Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía INEM Luis López de Mesa 2024 Imagina un mundo donde todos se respetan y valoran, un mundo donde cada persona puede ser quien quiera ser y ese mundo es posible gracias a proyectos como el PESC. Hola a todos, bienvenidos a nuestro video. Hoy le traemos un emocionante que está transformando la educación en nuestra comunidad, el Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía en la Institución Educativa INEM Luis López de Mesa en este 2024. En este video queremos plasmar cómo este innovador proyecto no solo promueve una educación sexual integral, sino que también empodera a nuestros niños y jóvenes a convertirse en ciudadanos responsables y conscientes. ¿Sabían ustedes que la educación sexual es fundamental para el desarrollo personal y social? Quédate con nosotros para descubrir cómo estamos construyendo un futuro mejor lleno de respeto y valores desde las aulas. A través de este proyecto aprendimos a querernos a nosotros mismos y a los demás. Descubrimos que la sexualidad es una parte natural de la vida y que debe ser abordada con respeto y responsabilidad. Actividades de primaria y secundaria en la CEDE. A lo largo de este video nos adentramos en las diversas actividades que se han implementado tanto en primaria como en secundaria. Estas actividades están diseñadas para fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y saludable, donde los estudiantes pueden visualizar y discutir temas que impactan su vida diaria. Podemos observar talleres dinámicos, representaciones teatrales, títeres, presentaciones animadas, películas y debates que no solo abordan la educación sexual, sino que también refuerzan el respeto mutuo y la empatía entre compañeros. A través de estas experiencias, nuestros niños y jóvenes están aprendiendo a tomar decisiones informadas y responsables, preparándose así para ser agentes de cambio en la sociedad. Además, descubrimos cómo los padres y la comunidad están involucrados en este proceso fundamental, creando un tejido social más fuerte y cohesionado. En nuestro video también estamos profundizando en la diversidad de los métodos de enseñanza y el uso de la tecnología en el aula. Esto ha permitido que se enriquezca nuestro proyecto. Veremos ejemplos prácticos de cómo los docentes están integrando herramientas digitales para abordar temas de educación sexual de una manera más atractiva y accesible. Estos recursos no solo captan la atención de los estudiantes, sino que también facilitan un aprendizaje interactivo, donde pueden participar activamente y expresar sus pensamientos sin temer a ser juzgados. También exploramos la conexión entre esa iniciativa y otros programas escolares que fomentan el desarrollo integral de los estudiantes, asegurando que cada joven cuente con las herramientas necesarias para enfrentar retos actuales. Escuchamos historias de colaboración de estudiantes, de organizaciones locales que apoyaron esta causa, llevando recursos adicionales y experiencias enriquecedoras a nuestras aulas, lo cual reforzó el compromiso de la institución con una educación inclusiva y moderna. A medida que estamos avanzando en esta presentación, podemos resaltar el papel de la formación continua de los docentes, quienes han sido pilares en la implementación de este proyecto. A través de talleres, capacitaciones, nuestros educadores están equipándose con estrategias educativas innovadoras que les permiten abordar la educación sexual de manera efectiva y sensible. Este aprendizaje profesional no solo beneficia a los profesores en su desarrollo personal, sino que también se traduce en un impacto directo en el aula, como se pueden generar espacios seguros y abiertos para que los estudiantes expresen sus inquietudes, sus temores y aprendan a través de una reflexión crítica. Además, este ejercicio nos ha ayudado para fortalecer el compromiso que tenemos con la enseñanza de calidad, creando redes colaborativas entre las instituciones educativas y los especialistas senedarias a través de la oficina de psicoorientación por medio de remisiones externas, lo que ha permitido enriquecer aún más la experiencia formativa. Ahora bien, también es esencial involucrar a las familias en este proceso, pues su participación activa es clave para consolidar los valores aprendidos y aplicarlos en el hogar. Es a través del diálogo y la colaboración entre la escuela, la familia, que podemos asegurar una educación integral que forme ciudadanos con sólidos principios éticos y morales. En esta experiencia, o a lo largo de nuestro recorrido, hemos resultado la importancia del acompañamiento emocional de los docentes en la construcción de las mallas curriculares del proyecto de educación sexual y la construcción de ciudadanía. Por medio de la transversalización de los hilos conductores en cada una de las asignaturas en los diferentes niveles establecidos por el Ministerio de Educación, sea adecuado a la lectura de contexto y a las necesidades propias de nuestra amada institución, Inel Luis López de Mesa. En este contexto, la evaluación ha sido continua, se vuelve vital para efectuar su efectividad y relevancia. A través de reuniones, hemos podido hacer el seguimiento de nuestros procesos y de cada uno de los objetivos que nos hemos propuesto implementar. Hemos obtenido mecanismos de retroalimentación, tanto de estudiantes como de docentes y de padres, todo con el objetivo de ajustar y mejorar nuestras estrategias pedagógicas. Esto permite no sólo medir el impacto de las actividades propuestas, sino también nos ha servido para quitarnos el temor al tocar ciertos temas que han sido difíciles para llegar a las familias. Además, nos ha servido para identificar unas áreas de oportunidad y fortalecer lo que ya está dando frutos. A través de observaciones directas y las reuniones regulares, nos hemos dado cuenta que esta ha sido parte importante y clave del proceso colaborativo de la familia y la escuela. Podemos fortalecer la cultura de la investigación entre los estudiantes, invitándolos a participar en nuestros proyectos donde puedan explorar y analizar temas relacionados con la educación sexual y la ciudadanía, teniendo en cuenta desde un enfoque crítico. De esta manera, se fomenta el aprendizaje auténtico que va más allá de los contenidos curriculares, permitiendo que cada alumno desarrolle habilidades para la vida que son imprescindibles en el mundo actual. Compañeros, el PES nos empoderó para construir un futuro mejor. Somos la generación del cambio y juntos podemos transformar el mundo. Y esa tarea está en nosotros, los docentes, ayudar a construir ese mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.